Veo lleno de traidores esta bancada por aquí, uno que no levanta la vista y se asusta cuando yo le hablo. Traidores y lacayos que durante han podido desarrollar una política de promoción de la intervención de la injerencia extranjera. A mí me hubiese gustado escuchar del diputado Enrique Márquez, que es muy amigo del gobierno de Estados Unidos, de sus agencias de seguridad. ¿Qué quiso decir Obama cuando expresó que en Venezuela tenía que haber un cambio de gobierno? Me gustaría que el diputado Freddy Guevara, que no está, pero que son muy aliados del gobierno y del Partido Popular en España, nos explicara qué quiere decir Aznar cuando habla de que en Venezuela habrá violencia. Y finalmente me gustaría también conocer, de parte del diputado Freddy Guevara, como representante máximo de Voluntad Popular, qué quiso decir el financista de esa asociación fascistoide, Álvaro Uribe Vélez, cuando habló que si las fuerzas militares venezolanas no apoyan a la oposición, vendrán otras fuerzas militares a apoyarla. Yo creo que el país requiere una explicación respecto al conjunto de alianzas, de financiamiento que ustedes han desarrollado y cuyos voceros permanentemente hablan de intervención, de violencia y de cambio de gobierno en Venezuela cuando no les corresponde. Cuando no es en la patria de Bolívar que van a desarrollar una política de intervención y de recolonización. Ustedes han desarrollado una matriz a nivel internacional acerca de una supuesta crisis humanitaria en Venezuela que tiene una connotación en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respecto a la apertura de procedimientos de intervención que pueden llegar hasta la intervención militar de un país. Ustedes, ustedes hablan de ruptura del orden constitucional y la única ruptura que ha habido en estos 17 años del orden constitucional ocurrió el 12 de abril y vaya que desagradecidos son ustedes. El señor Carmona Estanga que lo pusieron a ser el triste papel ante la historia, hoy lo niegan descaradamente en un ejercicio de cinismo que pocas veces se había visto en la historia política de Venezuela. Ustedes son parte del camorazo y así están condenados por la historia y no podrán borrar esa página triste y oscura de la historia democrática venezolana. Ustedes se colocan al margen de la constitución cuando el presidente de esta asamblea, usted, diputado Ramos Aluc que se ufana permanentemente de sus conocimientos jurídicos, desarrolla una política donde dice que esta asamblea promoverá la salida del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. No es una competencia de esta asamblea nacional promover la salida del presidente de la República. solo excepcionalmente, solo excepcionalmente, cuando se produce la falta absoluta de que esta asamblea puede actuar pero no es su competencia promover la salida de un presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Permanentemente, permanentemente, la triste figura del secretario general Almagro habla de intervención en Venezuela y todos ustedes lo aplauden y lo avalan. En Venezuela no habrá intervención. El pueblo venezolano lleva en su alma y en su sangre la herencia de los libertadores de este continente que ustedes avergüenzan permanentemente cuando salen como llorones a pedir la intervención extranjera. Nosotros, igualmente, se han colocado al margen de la constitución y del orden constitucional cuando han intentado usurpar uno por uno las competencias de los poderes públicos de Venezuela que no son poderes derivados, señor presidente de la asamblea. Usted se quedó en los años 60. Son poderes autónomos, con una propia dinámica, con una propia capacidad de autorregulación y de reglamentación como lo establece el espíritu de esta constitución. Por eso son ustedes los que están al margen de la constitución y nosotros nos tocará, como lo hicimos a partir del 2002, volverlos a traer a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ustedes permanentemente apelan e intentan hacer trabajo en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana más nunca será un instrumento de las élites que ustedes representan. Las Fuerzas Armadas quedaron unidas por Chávez para siempre en el alma y en el corazón del pueblo venezolano. Y con ellos vamos, y con nosotros van los soldados de la patria, de la patria venezolana, en defensa de la paz, de la estabilidad y de la recuperación de la prosperidad, de la prosperidad nacional. Ustedes, ustedes son una asamblea en desespero, ¿saben? Ustedes han aprobado leyes sin pueblo. Hemos derrotado recientemente la ley que les hizo el Banco Activo y la banca inmobiliaria en este país. La fuerza del pueblo, de los viviendos venezolanos y de los pobladores, les derrotó las leyes en la calle con la fuerza de los argumentos. Y así derrotaremos una a una las leyes de restauración neoliberal y capitalista que ustedes han desarrollado. Decía, ustedes tienen que tener mucha conciencia. Y apelo a usted, señor presidente, usted que además tiene ascendencia, siria y libanesa como mi persona. Siria y Libia eran países con sus problemas y sus contradicciones. Y a esos países les injertaron un conflicto. Y a esos países los destruyeron. Por la irresponsabilidad de actores políticos como ustedes, que no tienen la mínima noción de lo que es la nueva estrategia imperial, que no es colocar a títeres como ustedes en el gobierno, sino de destruir a las naciones soberanas y que tienen reservas petroleras. Ustedes deben estudiar para que tengan más conciencia cuando van a Washington a pedir la intervención venezolana. No se asuste. No se asuste, diputado. Si está chorreado, pide tiempo. Y te vas por Miami por las tres casas que tienen. Tienes tres casas en Miami, ¿oíste? Tienes tres casas en Miami. Tercera calle y las direcciones. Bolívar. Bolívar lo dijo en 1827. Daría mi vida por evitarle la guerra civil a Venezuela. Y con este decreto, el presidente Nicolás Maduro está evitando la guerra civil que el imperialismo y ustedes promueven en Venezuela. Dios mediante, pueblo mediante, fuerza armada nacional bolivariana mediante, triunfará la paz, triunfará la independencia, triunfará la soberanía. ¡Que viva la patria!